Enseñate a respetar Para que te respeten Da un trato justo y cordial Y no seas mala gente Que la rueda gira y gira Y el de abajo va pa' arriba Vuelve arriba, cae pa' abajo Por ego y por envidia Vive sin el que dirán Que la vida es corta Un día estás y al otro te vas Así son las cosas Nada es eterno en el mundo Todo se va en un segundo Por eso goza la vida Que el mañana no es seguro Trata de hablar siempre con humildad Porque la vida vuelta está y la suerte Un día te puede cambiar No dejes que te afecten los demás Tus sueños sin mirar atrás Que las puertas luego se te abrirán Y un consejo más A Dios no vayas a olvidar Y enséñense a respetar Para que lo respeten Más cielo Y este es un consejo más Y puro grupo de esta copa Y de Dios no te vayas a olvidar Clasificado Clasificado Eso Soy lo que yo quiero ser Nada me detiene Aquí venimos al cien Todo bien sin pendientes Al que le toca, le toca Al que no, aunque se ponga Nunca se has de seguir modas Aprende a hacer bien tus cosas Si alguien tiene, pues bien Pero nunca te asombres Todo tiene un interés Nada es por buena gente Desde detectar a los malos A todo el interesado Si se acerca demasiado Es porque busca algo a cambio Trata de hablar siempre con humildad Porque la vida vuelta hasta Y la suerte un día te puede cambiar No dejes que te afecten los demás Tus sueños sin mirar atrás Que las puertas luego se te abrirán Y un consejo más A Dios no vayas a olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!